A través de las palmas que duermen tranquilas, la luna de plata se arrulle en el mar tropical. Y mis brazos se tienden ambirientos en busca de ti, y en la noche un perfume embriagante de flores que evoca tu aliento y el dulce besar de tu boca. Y mis labios esperan sedientos un beso de ti, siento que estás junto a mí, pero es mentira, es ilusión. Y así paso las horas y paso las noches pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdas de mí. A través de las palmas que duermen tranquilas, la luna de plata se arrulle en el mar tropical. Y mis brazos se tienden ambirientos en busca de ti, siento que estás junto a mí, pero es mentira, es ilusión. Y así paso las horas y paso las noches pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdas de mí. 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 De mí.